Si están fatigados, dejo de leer, no, pero porque a mí me han dado un número. Aquí voy a leerles algo, algo que... No, aquí voy a leerles, espérense, una cosa creo que está por acá, no voy a leer. Este es... yo no sé si contarles la anécdota antes o después, la verdad, del poema, porque si la cuento antes, el poema mismo, el poema ya carece de, bueno, pues de intensidad o de tensión, ¿no es cierto? Además, en realidad uno ve algo, ¿no es cierto? Tú lo sabes, porque tú eres poeta, y después se olvida de eso y de repente salta así, y uno dice, listo, fácil. Entonces, les voy a contar la anécdota antes. Yo trabajaba para el Fondo de Cultura en esa época, y al lado del Fondo de Cultura, de la oficina que teníamos ahí, que todavía, no, que todavía existe allí, había un terreno baldío, y quedaba como única construcción un garaje, los restos de un garaje, una habitación de adobe corriente con una puerta maltratada. Un día llegué con mi coche y me lo parqué al frente, se dice parcar, aparcar acá, ¿no? Aparcar, lo puse, lo cuadré, nosotros hicimos cuadré el coche al frente, y vi que había en esta especie de agujero allí, al lado del baldío, un tumulto, realmente un tumulto, mucha gente parada, y que discutían, que discutían mucho. Y la puerta se abrió, me acerqué, evidentemente, estaba al lado, a unos cuantos pasos, estaba el edificio del fondo, me acerqué, y vi que salían, realmente, como pequeños animales, niños, niños llenos de tierra, que habían pasado la noche, evidentemente, allí. Y, al final de todo esto, de todos estos niños, salió una niña algo mayor, 12 años, más o menos, en lo que yo calculo, con una inmensa barriga. Estaba esperando un niño. Y había una mujer, creo que aquí le dicen tía, una mujer muy popular, ¿no? Que decía, groserías inmensas, y quería agarrar a palos a la niña. Y era porque los niños allí tomaban un pegamento, pasaban la noche, eran niños de la calle, y aspiraban un pegamento, y era una droga. Y esta niña, esta señora mayor, que venía a pegarle a esta niña, que defendimos, pues, todos. Yo no tuve necesidad, porque ya lo había, el barrio entero había defendido a la niña, se la habían llevado a un lado. Estaba muy indignada, porque su hijo estaba metido en este paquete de criaturas drogadas, ¿no? No hay que, además, ella acusaba a esta niña embarazada de ser la causante. Entonces, yo escribí un poema que se llama Ternera acosada por támanos. Que vino, como les he dicho, mucho después, ¿no? Podría describirla. Tenía nariz, ojos, boca, oídos. Tenía pies, cabeza. Tenía extremidades. Solo recuerdo al animal más tierno llevando a cuestas como otra piel aquel halo de sucia luz. Voraces, aladas, sedientas bestezuelas, infamantes ángeles zumbadores la perseguían. Y era la tierra ajena y la carne de nadie. Tras la legaña, me deslumbró el milagro mortecino, la víspera, el instinto, la mirada, el sol nonato. Era una niña, un animal, una idea. Ah, señor, qué horrible dolor en los ojos, qué agua amarga en la boca de aquel intolerable mediodía en que más rápida, más lenta, más antigua y oscura que la muerte, a mi lado, coronada de moscas, pasó la vida. Gracias.